Buenos días y bienvenidos a una nueva discusión en el gula. ¿Qué tal chicos? Bueno, os cuelgo un par de extractos de alguien arrepentido, alguien que está viviendo el verdadero socialismo en Venezuela. Si queremos acabar con ellos, bueno, aprendamos del ejemplo de las personas que llevan un par de pasos por delante de nosotros. Este es el camino que quieren que sigamos todos los podemitas y los socialistas, incluso los socialistas moderados. Socialismo es destrucción, socialismo es miseria, socialismo es hambre y socialismo es acabar con todo futuro posible. Así que nada chicos, os olviden y ser testigos de este testimonio aterrador. Maldito coño de madre, su maldito socialismo me ha ido llevando hasta la miseria. Yo vivía antes como un rey, todos los millonarios de la playa son los que forman el consejo comunal, que no me dejan a mí, que soy pobre, construir mi casa. Ellos piensan que yo iba a montarle aquí un negocio para competir en la playa de ellos. El egoísmo es tan grande que no dejan de desarrollar más a ningún lado, pensando nada más que en sus beneficios propios. Para el futuro, estoy esperando la pobreza máxima, la ruina total. ¿No tiene esperanza? Ninguna, aquí no hay esperanza de ningún tipo para salir adelante. Esto se va hundiendo cada día. ¿Cómo vamos a salir para adelante si el petróleo está empeñado por 20 años a los chinos? Durante 20 años, 40 dólares el barril sin ningún interés. Esos son los negocios fabulosos que ha hecho el presidente de la república. Le vendió nuestro país, nuestra soberanía se la vendió a China. La gente como usted no recibe ningún tipo de ayuda. ¿Qué coño ayuda recibo yo? Mis hijas son los mejores estudiantes de la escuela y no tienen ni una beca. Yo sé que después de esto, si ustedes lo publiquen y el Estado se entere, van a venir a remeter contra mí para echarme de aquí. Pero yo voy a pelear hasta con Dios si es necesario. De aquí me van a sacar muerto. ¿Usted votó a Chávez? Yo voté por ese maldito y fui también socialista de la izquierda, guerrillero, cuando estudié en el liceo y en la universidad. Lamento todos los días del mundo porque yo también fui partícipe de esta mierda. Pensaba en algo desconocido que quería conocer, pero ahora que lo conozco, maldito sea el día que lo conocí. Todavía yo vivo como rico, porque de mí para abajo hay más pobres que yo. Bueno chicos, muchas gracias por haber visto el vídeo, por darle like, la campanita y todo el disco. Voy a discutir cada uno en su gulag. No traigáis socialismo.